Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo violencia en la tempestad. Heart Rain es una de esas películas que nunca te convencen de que sus historias realmente están sucediendo. De principio a fin, fui plenamente consciente de que a los actores se les pagaba por estar de pie en agua fría. Para suspender mi incredulidad en este caso habrían sido necesarios medicamentos psicotrópicos. Oh, la película está bien hecha desde un punto de vista técnico. La toma inicial es espectacular, comienza con una vasta llanura aluvial, se acerca rápidamente a las casas rodeadas de agua y termina con un primer plano de los ojos entrecerrados de un policía. Pero incluso entonces, estaba tratando de detectar los efectos, de captar cómo creaban el efecto de inundación y cómo llegaban de la inundación a los ojos. Es curioso como algunas películas te seducen con sus historias mientras que otras te mantienen a distancia. Titanic era tan artificial y estaba tan centrada en los efectos como Heart Rain, y aún así me dejó fascinado. Tal vez fue porque la gente del barco condenado no tenía otra opción, el Titanic se estaba hundiendo y eso era todo. En Heart Rain, hay un tipo malo, Morgan Freeman, que tiene una opción. Quiere robar algo de dinero, pero durante toda la película me pregunté por qué no se rendía y se dirigía a tierra firme. ¿Hasta qué punto fue tan tonto como para soportar esta terrible experiencia? Agua, frío, lluvia, electrocuciones, asesinatos, escopetas, ataques con motos de agua, ahogamientos, traiciones, colisiones, botes con fugas, socios estúpidos e incompetentes, y las yemas de los dedos se te encogen, ¿vale la pena? La película comienza en una ciudad que está siendo evacuada debido a la crecida de las aguas. Hay una secuencia que involucra a un banco. Al principio creemos estar presenciando un robo, y luego nos damos cuenta de que estamos presenciando un camión blindado que los recoge. ¿Qué sentido tiene? Dado que los banqueros no creen que los estén robando y los conductores de los camiones blindados no creen que los estén robando, la secuencia sólo significa que el director C. Ha esforzado mucho por engañarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Podamos darnos palmadas en la frente y admitir que fuimos unos grandes estúpidos? Cuando finalmente llegamos a la historia, estaba viendo básicamente un documental sobre actores mojados en el trabajo. Christian Slater protagoniza a uno de los miembros de la tripulación del camión blindado. Randy Quaid es el ambiguo serif. Morgan Freeman es el líder de los aspirantes a ladrones que se han apoderado de una lancha motora. Ah, pero te oigo preguntar, ¿por qué era tan importante que el camión blindado sacara el dinero del banco antes de la inundación? Para que la banda de Freeman pudiera robarlo, por supuesto. De lo contrario, si se mojaba, bueno, ¿para qué está la Reserva Federal? Many Driver interpreta a una mujer local que se une a Slater, para que puedan enamorarse mientras se salvan mutuamente de ahogarse. Primero, Slater está en una celda que está a punto de inundarse, y luego Driver está esposado a una escalera que está a punto de inundarse, y en ambas. Ocasiones pensé en la mala suerte que tuvo que Hard Rain saliera tan pronto después de la escena de Titanic en la que Kate Winslet salvó a Leonardo DiCaprio de ahogarse después de que lo esposaran en el barco que se hundía. Es una mala noticia cuando una gran escena de acción se presenta como una demostración de técnicas genéricas recientes. Mientras tanto, el personaje de Freeman es demasiado bueno. Sigue intentando evitar la violencia mientras sigue intentando robar el dinero. Esta trama requiere un perro rabioso como Dennis Hopper. El personaje de Freeman se especializa en aparecer de repente desde el borde de la pantalla y asustar a los otros personajes, aunque probablemente sea bastante difícil sorprender a alguien en una lancha motora. Freeman es bueno en parecer sabio y perspicaz, pero cuanto más sabio y perspicaz parece, más ganas tenía de que se registrara en un motel y se pidiera un poco de chocolate caliente. Hard Rain debe haber sido tremendamente difícil de hacer. Es difícil filmar en el agua, y aquí había calles enteras de la ciudad inundadas, de noche y bajo la lluvia. El director es Michael Salomon, un ex camarógrafo, que junto con el director de fotografía Peter Manzis Jr., hace un buen trabajo al hacer que todo parezca convincentemente mojado. Y presentan una persecución en moto acuática por los pasillos de la escuela que es una secuencia de acción impresionante, por improbable que parezca. Estuve en Los Ángeles el fin de semana en que se estrenó Hard Rain y fui a hablar con el reparto. Me pregunté, ¿no había peligro de electrocución al estar de pie durante semanas en toda esa agua con cables eléctricos por todas? ¿Partes? Ese no es el tipo de pregunta en la que uno se plantea si la historia está funcionando. Oye, ¿qué te parece esta idea para una historia? Un actor se apunta para una película sobre una inundación, sin darse cuenta de que un acosador de famosos, que lo odia, ha sido contratado como electricista para la misma película. Gracias. 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 Gracias.